Muy buenas a todos, seguimos aquí The Universe Y bueno, hoy comienza el abaratón De 4 o 5 capitulillos rápidos Y seguidos para poder tener para la semana Que viene A ver Lo último que hicimos fue básicamente Reestructurar un poco en plan de que hubiese Ingenieros, de que hubiese agua De hecho hablando del agua, he visto aquí Me he percatado hoy de que tenemos 400 de producción O sea, producimos más de 400 Incluso, pero claro Una cantidad Que contenemos es de unos 300 Y eso que ha subido un poco, así que lo que he pensado Es incluso hacer, ya que producimos Tanto y gastamos tan poco Porque el uso es de 200 entre todo Básicamente hay una mitad Que se nos va guardando, se nos va guardando Pero luego hay que quitar las evaporaciones, las congelaciones Y demás, y me he dicho Bueno pues sí, tenemos por ejemplo aquí Uno, dos, tres Ahí otro, cuatro Pero si ponemos más, se supone Que contra más pongamos, más se llenan Más agua Y dado que la población sigue creciendo Y sigue, y sigue, y sigue Y esto es un no parar Pues vamos a poner más depósitos de agua Y también hemos descubierto el aserradero Mientras justo empezaba Tres candidatos, elecciones Espera que tenemos elecciones Aguanta el momento No será hoy el día más lectivo del mundo Vamos a ver Elecciones, propuestas de ley Vamos a ver Los nages serán menos propensos a las lesiones Vale Los ancianos pueden aparearse 30% de posibilidades de que una pareja de ancianos Muera durante el apareamiento Más dos de felicidad Pobres yayitos Aumenta la tasa de reproducción de los nages Tasa de reproducción de un 25% Es decir que Que crecemos la población muchísimo más rápido Vamos, venga Vamos a darle Un gusto y rinina a los yayitos Yayitos al poder Vamos Esos yayitos que puedan ahí Hacer sus cositas Vale, y lo que hemos dicho Teníamos por aquí Para construir un aserradero Vale, que esto lo que hace es Cortar madela más rápido Que sinceramente Bueno, acabo de gastarme todos los puntos de energía que tenía O de feo O llámalo como quieras En En cómo decir En crecer árboles ¿Sabes? Para que tengan más cercanos Y no dan los de lejos Y demás Pero claro Si no aprendemos Nada significativo Vamos a ponerlo por aquí Por ejemplo Oh no Menudo aserradero, niño Vale Pues un pedazo de aserradero enorme Aquí que estábamos poniendo La mina de gas Vale Nos acercamos a la mina de gas Ojito con eso Y aquí teníamos todo Es que claro Estábamos girados la otra vez Estábamos tal que así Vale, vale, vale Vale, vale Bueno, pues estábamos haciendo aquí Todo lo correspondiente A minas de gas Minas de O sea, de gas De canteras De piedra Minas de hierro Todo lo que corresponde a minas Ahí estábamos a tope Con todo eso Vamos a darle aquí Un par de puntitos rápidos Para que vaya avanzando Todo mejor Recordamos también Que a las poblaciones Que nos pidieron Pasta y cosas Bueno, pasta Nos pidieron cosas Porque estaban en plan agresivo Le dijimos Que naranja de la china Que si queréis Aquí estamos Que mira Es que mira, mira, mira Amplía, amplía, amplía Esto Me he fijado en que En que puede ser Una cola de ballena, ¿no? ¿Eh? ¿Qué me decís? ¿Qué os parece esto a vosotros? También puede ser Los pulmones ¿Sabes? De un individuo No sé Cada vez que lo miro Me parece una cosa distinta Vamos a ver Me acuerdo cuando empezamos Que éramos aquí Un cuadradito de nada ¿Eh? Pusíamos ahí Pas Hacían cuatro casitas Y ahora mira, mira Mira, mira, mira Todo lo que estamos Estamos ya en el desierto Hemos llegado al desierto Por cierto De comida cada vez Tengo menos Así que Es hora de poner Más granjas Fabricar más comida Uff A ver En el epicentro Esto que eran los pozos El hospital Restaurante Ingeniero Cementerio Globalestótico Todavía nada Por aquí Aquí vamos Aquí en recursos Si no es en recursos En algún lado de la vida Tiene que venir El dibujo De una granja ¿No? ¿Ves que el dibujo Como no corresponde En nada? A ver Yo busco una granja Tiene que estar aquí La granja Restaurante Ingeniero Cementerio WTF A ver Mina de hierro Aserradero Mino de gas Cantera Pues aquí Bunker Granja Es que mira la granja Un molino Una casita Con molino O sea Tuve que capaz Si puedo encontrar Una granja Por el amor De Jesus A ver Vamos a acercarnos Porque tenemos Pradera Bueno Vamos a construir Una en la Aquí hay un tío Durmiendo Eso o la palma Una de dos Bueno Dijéramos que está Descansando ¿Vale? Hay un tío Descansando ahí Vale Aquí hay casas Con lo cual Vamos a poner En pradera Vale Una por aquí Que vaya produciendo Luego vamos a poner Otra Bien Lo que sea Venga Me parece bien Ahí vamos con los yayitos Yayitos al poder Si señor Vale Vamos a construir Otra granjita Por aquí No 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 Quito 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 Crack ¿Dónde está el molinete? El molinete Tenemos pradera Pradera Por aquí ¿Qué hay? Seguimos yendo Bosque Mira de bosque Una de bosque Lo único que La entrada para allá Vale A ver Subimos un poquito Que tenemos aquí Bueno pues lo ponemos así Si problema no hay Pum Uno para el bosque Vale Ya tenemos dos granjas más Uno en pradera Y otro en bosque Y es que Es que mira la comida Loco Mira la comida Como se nos queda Canina la comida Vale Nos hemos descuidado Bastante en el tema de comida Y vamos a tener problemas En breves ¿Hay alguna forma De que le den prioridad A esto? Priorizar Priorizar Bueno Priorizado Vale Vamos a poner aquí También a priorizar La otra granja Priorizar Eso es Que vayan priorizando Más que nada Porque lo necesitamos Antes que prácticamente Cualquier otra cosa Vale Más cosillas Es que me siguen Teniendo bebés Mira que van a recibir Sus últimos retoques La mina de hierro Como sea la mina de hierro Vamos a ver Vamos Ojo Pues no queda mal Con el invierno Aquí a rastras Que viene Y llega aquí Y se nos ha plantado Porque estamos en invierno ¿No? Por lo que veo Bueno No deberíamos estar en invierno Pero vamos En invierno Llega no pasa nada Dos tíos Ya están Vale Con todo Y ahí produciendo Su mineral Su hierro Y demás Vamos a dar un poco De alegría A esta zona Ya acabo de investigar Todo Pues espera Espera Que entonces Una pausa No le damos alegría A esto O sea Lo último que hemos hecho Es que Fuerza de nugget Recuperación de la guante De nugget Incrementado Y la serradera Vale Se nos acaba de hacer La bomba petrolífera Y la electricidad Que ya teníamos Y demás Vale Batería eléctrica Ok Entonces ahora tenemos Telegrafía inalámbrica El grito de un nugget Solo se puede escuchar Hasta cierta distancia Lo que es un poco problemático Si intentan advertir A otros De un peligro inminente Por ejemplo Alguien puede gritar Una manada de lobos Viene a atacarnos Si están demasiado lejos Otros nuggets Pueden oír Una aplaca con globos Vende a anacardos Pero por favor Una alpaca con globos Vende a anacardos Estos son de los míos leyendo Es lo que tiene La confusión resultante Puede Puede Poner vidas en peligro Como tal Prendemos electricidad Y pone próximamente O sea que no tenemos De esto La comunidad A larga distancia Pone próximamente Así que telegrafía No nos deja aprenderlo Esto nos deja Necesitamos electricidad Y gobierno Pero gobierno Donde lo tengo Logo Gobierno está aquí Al loro Ministerio de energía Vale Para controlar la energía Desbloquea Al ministerio de energía Vale Para controlar Todo lo que es El tema de energía Bueno entonces tenemos Energía cinética Que Generador cinético Generador cinético Luego tenemos Turbinas eóricas Y luego tenemos Energía de combustión Que es la central eléctrica Aprende la plegaria De nube de Tesla Este no podemos Y este no podemos A ver si estos no puedo Dice Requerimientos Electricidad Ah bueno Porque no tengo seleccionado Vale 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 Pensé yo que ya estaba iluminado Amigo Amigo mío Tú que quieres leña Vale pues lo primero que Vamos a darle ya el play Electricidad Y luego nos vamos a ir A tener la plegaria De nubo la Tesla Y donde está la plegaria De nubo la Tesla Dime que es la electricidad What? Bueno por aquí no nos queda nada Ah bueno si el calzado Para que vaya más rápido Vale para que anden un poquito Más rápido Y el resto aceptando esto Estaba todo iluminado Vale Pues dado que este Y este no nos deja Ni estos tampoco Vale vamos a aprender La electricidad Y a partir de la electricidad Ya veremos a ver Lo que nos deja Bueno pues nada Electricidad Y pasitos adelante Ya está Ya está Oh por cierto Que se viene un terremoto Hay un terremoto por ahí Un tornado Bueno por lo menos No aparenta estar En nuestra zona No voy por donde Al terremoto Recordemos que El último tornado Digo yo terremoto El último tornado Agüita con el último tornado Que destrozó Una aldea entera También es verdad Que eran cuatro Pero Pero bueno Por cierto Tenemos que construir Más refugios Pero quiero que Primero acaben Con las granjas Porque como no acaben Con las granjas Mal vamos Las fábricas Como van Van aquí a tope O que Al 100% Van Y van haciendo No hay mucho más Historia Vale pues recordemos Que queríamos La producción de agua Se ha parado Porque Estamos en invierno Vale yo creo que Podríamos Si tengo lo suficiente Eh Se me va la ollita Podríamos pasar El clima Son 60 Así que nos vamos A primavera Ahí vamos Perfectamente Pasamos el clima Que siga Introduciendo agua Allí a tope Y vamos a poner Más contenedores De agua Y dale Estoy ahí Con el forage Con los menús Y sus teclas Y se me va la ollita Que hay aquí Que sea nuevo Bomba petrolífera La estación de petróleo Es un proceso Increíblemente difícil Cuando no se trata Del equipo adecuado Vale Mucho valor Siempre Vale Ok Ok Pues bomba Se me pone una bomba aquí En el laguito este Por verdad Hay que irse Este es el grande ¿No? Y este Es el lago Pequeño Que tiene pinta seta Por no decir Otra cosa Vale Bioma necesario Desierto Anda Vale Pues nos vamos Al desierto Esto será Un edificio Un poco águil Pero bueno Vale Ponemos ahí Una bomba del desierto Vamos a poner ahí Un par de depósitos más Quiero Ahí Uno por ahí Ahí hay otro Vamos a Aquí hay otro Vamos a poner otro más Por aquí Por el que dirán Aquí Vamos Otro por ahí Ahí está Vale Perfecto Alguien se ha lesionado Por ahí Bueno Por eso tenemos hospitales Que por cierto Yo no sé Cargas negativo Vale Ya tenemos Vale Están aprendiendo cosillas Yo no sé Como van los hospitales Por cierto Vamos a ver Vamos en busca De los hospitales Quitamos todo Los nagues Han avisado De un tornado Ojito ¿Dónde? ¿Tornado dónde? Los nagues Han avisado De un tornado Pero no No aparenta aquí ¿No? No hace falta Que les mande Todos a casa Han avisado Un tornado ¿Pero dónde? Aquí Ojo mira Acaba de desaparecer Estaba ahí Vale 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 Ojo pues Se han acercado ya Claro Cuanto más Nos vamos expandiendo Se supone Que más complicado Va a ser El tema De librarnos De los tornaditos Pero bueno Es lo que hay Es lo que tenemos Es lo que nos toca Y es lo que nos encontramos ¿Cómo va el faro? El lighting house Va bien No Tenemos visitantes Perfecto ¡Electricidad investigada! Querido creador Vamos a dar una pequeña cosa Querido creador Cuestiono mi propia cordura Al hacerlo Pero debo pedirte Un favor Que me implica La tecnología Que impulsará Las ideas De los próximos siglos Objetos extraños Han estado cayendo Por todo el planeta Y creo que son La última pieza Del rompecabezas En el que he estado Trabajando Durante años Con ellos Puedo crear Un dispositivo Diferente a todo Lo que el mundo Ha visto antes Sin embargo Son casi imposibles De encontrar Una vez que se enfrían Por eso Solo usted puede ser capaz De localizarlos a tiempo Busca penachos de humo Creador Ahí es donde Nos encontrarás Tenemos que buscar Algo ¿no? Coloco una batería Encuente Recupera Los componentes Raros Investigados De las torres Y humo Impacto de los rayos Golpea la batería Con un rayo Usando el poder De la creación Vale Es decir Que tenemos que buscar Tres componentes Mecánicos Esparcidos Por el planeta Y regresalos A la batería Utilizando Vale En primer lugar Nos ponemos El de coger Vale Ahora hay que buscar Dale Dale El fake Espera Espera Pausa Pausa El momento Que pongamos aquí Vale Hasta que no haga la batería Nada ¿no? Vale Vamos a quitar esto De la velocidad Y vale Tenemos que buscar Humo ¿Vale? Algo que saque Humo del suelo Y eso significará Que son los artefactos Que han caído Deberé cogerlos Y entregárselos Claro que también Te digo una cosa Pero vuelve a ver Tendrás que ir construyendo Una batería ¿no? Vale Vamos a construir Una batería Por aquí mismo Te ha tocado Vale Ahí Una batería Vale Ahora hay que buscar Las partes Hay que buscar Humo Esto va a ser tedioso ¿eh? Vamos a echar Un vistazo rápido Hay que encontrar Ojo a la población Ojo como que crezca Esta población ¿no? Ahí van Puedes quitarme el tip este Para aquí Mira aquí Aquí estoy viendo humo Aquí estoy viendo humo Aquí tenemos el primero Un poquito Vale Tenemos que dejarlo aquí ¿Verdad? Vale Uno Pues hay que buscar Otra columna de humo Lo tenemos Listo Esta está aquí cerquita Vale Volvemos rápido A saber De que alienígena Planeta alienígena Ha caído esto Dos Vamos a por el tercero Tercero y último Venga Sacó Más de humo Va 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 Fijaos bien Fijaos bien Que nos falta la última Vamos No puedo Con el ping pong Estoy ocupado Estamos apañando El futuro Estamos ayudando A emerger A nuestra colonia Eso si encontramos Lo menos falta Calzado Muy bien chavales Ya podéis correr Y van descalzo Como los hobbits Ojito No, eso es Luego venimos a ver Cómo va todo esto Humo, 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 humo Me ha aparecido Me ha aparecido Me ha aparecido Y aquí la tenemos La tercera Sí señor Qué grandes somos Vamos Y vamos a tener Nuestra primera batería Al lado del desierto Sí señor No sé si será bueno Peor Mejor Mejor Pero Buen trabajo Creador Querido Creador Cuestión Da un golpe Con un rollo Es verdad Nos faltaba un golpe Del rollo Espera, espera Que esto se viene Eh Ah bueno Claro que aquí no tenemos Esto se viene Esto se viene Golpe de meteorito Vendaval Vendaval Tornado Fuego Tengo aquí Aquí, aquí, aquí Y hágase la luz Qué épico Vale pues lo tenemos todo Así que fantástico Nos da las gracias Un saludete Madre mía niño Vale pues tenemos La primera batería Lo que yo no sé Si ahora ya se nos desbloquea Efectivamente Ya se nos desbloquea Lo siguiente Ha estado guapo Lo del rayito Eh, con la luz Y esas cosas Bueno primero vamos a ir A la eólica Vale turbina eólica Eólica pequeña Luego tenemos El generador cinético O lo que Vamos a ir con lo eólico Cuidado Si eliges uno Pierdes el resto Ah, what, what, what Uff Menuda elección Aquí normalmente os diría Venga Ponerme en los comentarios Os cual queréis Pero como lo voy a hacer En el tirón Va a ser difícil esto Así que vamos a hacer una cosa Me lo voy a pensar Unos segunditos Unos minutitos Si me hiciese falta Y mientras Vamos a ver esto A ver como va aquí la cosa Estas serán las No quiero el tío La mina de hierro Vale, esta es la mina de hierro Con su Ximenea y demás Quiero verse la otra De hierro Ya que los edificios Son exactamente iguales Ok Oye, pues están chulos los edificios ¿Eh? Quieras que no Vale, todavía faltan por aquí Muchísimas cosas Vale Eh, las granjas Las granjas Las granjas Las granjas Recordemos Que tienen que tener Prioridad Porque es que Si no No vamos a quedar Caninos De De hambruna ¿Sabéis lo que os digo? Hambruna a tope Luego Luego Eh Dos días Produce cuatro Cuatro días Produce ocho Cuatro Ocho Hay que descubrir Más frutas ¿Eh? Hay que viajar por el mundo Descubriendo frutas A ver si alguna nos da Ay, se pueden poner hierbas Que no hemos descubierto todavía Vale Bueno, pues hay Se puede ampliar Recursos necesarios para mejorar Espérate, crack Nos venimos aquí Seleccionamos todo Y está todo ampliado, ¿no? Vale Y aquí en producción Miramos esto Y nos vamos ¡Eh! Una por atrás Una por atrás Vale A la serradero le metemos gente A la granja le metemos gente Otra más a la serradero Más gente A la granja A la tarde ya está Y a la bomba petrolífera También le metemos a uno Vale, ya está todo Por cierto, la bomba petrolífera Estaba aquí, ¿no? Vale, está por producirse Vale Ok Vale, pues lo vamos a dejar por aquí Vamos a ver Que tal le van esos tallitos Con sus cositas Vamos a ver si encontramos La opción Mejor Para avanzar dentro del planeta Porque recordemos que tenemos Tres Y hay que elegir una de ellas Me imagino que Por combustión Te da una rama O Dijéramos que cada uno Tiene sus beneficios Y sus desventajas Así que ahora Me lo leeré tranquilamente Y en el próximo episodio Vemos lo que hemos decidido ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Uff!